Que tenemos mucha ropa No, hombre, ¿pero tú qué crees? ¿Que soy puto o qué? Bueno, vamos a seguir con el rock and roll ¡Ya lo daño! Cuando estropeados están los cuerpos, podridos Estamos a punto de caer en una depresión La gente sigue marchando, no parece parar Se ve en la cara de los mundos, ¡ya no va a ser nada! Cuando se viene en pie a dominar No se viste como la secapa ¡A la fuente sigue! ¡A la silencia! ¡A la producción! ¡Mata, no, no! ¡A la ventana! El dinero no se caiga ¡Ya no va a sumar! ¡No vuelves a escuchar! ¡Que alguien más! ¡No lo crees que te va a buscar! ¡A lo que rígues no le podrás pensar! ¡A la ecografía! ¡A la indiferencia! ¡A la corrupción! ¡A tantos momentos! ¡A tantos momentos! ¡Aok! ¡No ¡No ¡A la bracket! ¡Aven! ¡A tantos momentos! ¡A tantos momentos! ¡A la diversión! ¡A la acidificación! ¡A la процветa! ¡Gracias!